Este video proporciona un análisis detallado de las trayectorias de todas las balas en el incidente de tiroteo de Trump y cómo finalmente golpearon a tres víctimas inocentes. Fue un acontecimiento doloroso. En las grabaciones se pueden ver las tres víctimas que fueron disparadas. Una persona murió y otras dos resultaron heridas. Tenemos un momento de silencio por el fallecido. Ahora invertiremos la grabación para examinar el verdadero origen de las balas. Esta es la ubicación del atacante Thomas. Para proporcionar una perspectiva más clara, colocamos un disco rojo de 10 pies de diámetro como referencia. Esto representa el alcance máximo que Thomas podría alcanzar bajo las condiciones dadas. Primero, centrémonos en el primer tiro fatal. Esta bala pasó por el oído derecho de Trump. Continuó adelante. Pastó el hombro izquierdo de un espectador y luego golpeó a otro espectador en el abdomen derecho. A afortunadamente, la persona estaba de pie. Si estuvieran sentados, la bala podría haber golpeado su cabeza. Cuando Trump fue golpeado, instintivamente se cubrió la oreja con la mano y cayó al suelo. Más disparos siguieron con un total de aproximadamente 7 a 8 balas disparadas. Ahora vamos a repetir esta escena a velocidad normal para echar un vistazo a lo que pasó. Mira qué pasó. Este espectador es la víctima inocente que trágicamente perdió su vida. Parece que la bala golpeó una zona vital. Si hubiera estado ligeramente fuera, la persona podría haber sobrevivido. Es realmente desgraciado.